Cuando yo era 16, mi padre dijo que puedes hacer lo que quieras con tu vida, solo tienes que estar dispuesto a trabajar duro para conseguirlo. Esa es la que decidí que cuando moriré, voy a ser recordado por la vida en la que viví, no por el dinero que tomé. Pacific Coast Highway, la carretera con las vistas más increíbles que puedas imaginar. Con solo manejarla podrías estar satisfecho, pero no solo es una carretera, son a los lugares que puedes llegar en ella. Como bosques, dunas en medio de la nada, ciudades icónicas que solo vemos en la tele, cada una con una historia única. ¿Y por qué no? También la cima del mundo. Estamos en la cima del mundo. No todo es perfecto y hay que resolver problemas en el camino, pero de eso se trata este viaje. Mi padre me dijo... ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que es todo Sinceramente no creo Utilizar todo lo que voy a llevar Básicamente no sé nada de camping Entonces pues mejor llevar Cosas no que bueno Luego piensas que vas a utilizar Y luego donde lo encuentro Lo que vamos a hacer ahorita es ir a McDonald's Eso sí porque ya es tarde Como siempre pensaba salir a las 5 de la mañana Pues pues no se pudo Van a dar las 11 y dejan de servir desayunos Vamos a eso Pasar la frontera de Estados Unidos Que ni siquiera sé si la voy a poder pasar Nunca lo he hecho en carro Tengo la visa, tengo el permiso de trabajo Pasaporte vigente, no debería de haber problema Pero bueno nunca se sabe Entonces Igual lo paso a lavar porque Lo dejé abajo de un árbol Pero bueno Cositas que no No son relevantes Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah no ¿Puedo hacer un bacon McMuffin meal? ¿Bacon McMuffin meal? Ah Black coffee large Y dos hash browns, por favor ¿Puedo hacer un café? Ah no, está bien ¿Puedo hacer un café black coffee, ¿verdad? Sí, por favor Me caga porque no Todo es Mc something Y entonces A ver qué me dan Debería ya Después de cinco años Poder pedir un Desayuno McDonald's, ¿no? Pero Si fuera un sándwich de huevo Pero todo lleva Mc something No entiendo Bueno, sí entiendo Es la marca, pero Antes que nada Quiero pedir una disculpa Por la camisa Solo sale dos veces en el video Y bueno, también por el inglés Al parecer cada vez Me importa menos Bueno, continuamos Bueno, sí lo logré esta vez Pues ya, vámonos Hay que llegar primero a Oregon Y de ahí, ya vemos Primero la frontera No sé ni para dónde Tengo que buscar Voy a estacionar por aquí ¿Quién sabe qué tanto me molesta? Oregon Ah no, Portland Sí, bueno, Oregon Cinco horas, cincuenta y seis Bueno, pues vamos Vamos a ver Pues ya que llegamos a la frontera Vi No debería de haber ningún problema con el carro El seguro Cubre en Estados Unidos también Entonces Bueno, pues no sé Vamos a ver Si no hay ahí una playa Pues esta es la frontera Pues van como Cuarenta minutos Hay que aprovechar Está bueno La verdad es que Antes no me gustaban Los de McDonald's Pero Creo que De desayunos Podría ser el mejor Así como Pues todos los desayunos Pasa lo mismo aquí Entonces Esto sí No hago queso Pan No hay playa Y el pan Está bueno Vamos a ver Cuánto tiempo más Me pasa Lo único que me estoy orinando Eso sí Y no creo que haya baños Me estoy meando durísimo No Debo algo Había que tener Pero Como una hora Orinándome Cuesta trabajo A ver ahorita Ay, que van Faltan dos carros 15 minutos más Yo creo Y a ver Si no hay problema O sea Tengo mi pasaporte Mis identificaciones El seguro No investigué mucho Tampoco Mal Mal de mí Ahorita Con que me dejen pasar al baño O sea Está mal Porque me veo nervioso Porque Me estoy orinando Nada más Espero que me dejen pasar rápido Porque sí Estoy meando durísimo Hi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, Vancouver ¿Dónde viajaste y por qué? Ah, Portland Estoy haciendo una viajada ¿Y tú mismo? ¿Mas personas? No, solo yo ¿Tú trabajas en Canadá? Sí, soy un Glaser ¿Un Glaser? Sí, sí ¿Qué más hay en el baño? Ah, solo para el camping Y todo eso Gracias Buenas noches Gracias Me estoy mirando No sé por qué No sé por qué se tardan Los demás tanto Voy a llenar mi agua Y todo lo que tengo Y ahora sí Portland Here we go Voy muy lento Dice que el límite de velocidad es 60 Voy a 110 A lo mejor son millas, ¿eh? Y soy imbécil Entonces serían como Milla Pues Llegamos A Seattle No sé qué sea Este puente Ya vi la torre La Sea Tower Seattle Tower Vaya tráfico También creo que es la hora Fico Sí Prisa No tengo tampoco No era por aquí Ah, pues Pues Sin querer Dí con la Sea Tower Seattle Tower A ver, vamos a ver No va a subir ni nada Solo Vamos a ver Sigo sin entender Eso de las salidas Porque dice Salidas 119 ¿No? Pero te mandan O sea, te vuelven a mandar a la ciudad Como que Ni siquiera es tan cerca O sea, no es como muy intuitivo eso Mira, aquí está la gasolinería Te mandan por todo el pueblo Y prefiero no Quiero quedarme sin gasolina Porque luego me estoy orinando Están cerrados los baños Ya ha habido dos choques Como que la gente maneja más rara Mira un compa Beautiful British Columbia Este, casi ya me chocan dos veces Dos veces en ¿Qué he estado hoy? Cinco horas en la carretera Entonces, pues Tener precaución en estas carreteras Ahora Vamos a ver Cómo se echa gasolina aquí Aquí la Verde es diésel Así que Así que No No hay que echarle la verde No hay que echarle la verde Hola Hola Yo estoy en número 3 Ok No sé qué es el código de la verde Es la primera vez en los Estados Unidos ¿Cuánto quieres poner? Ah, $50 Ok Entonces, la próxima vez ¿Qué necesito poner para un código de la verde? ¿De tu propia? Ah, de Canadá Ah Si no tienes un código de la verde Solo ponerle 0,0 Y algún tipo de 0,0,0 Ok, ok Si no necesitas, Come on We help you inside here Thank you Ok Ok Ah, so I just grab it Thank you Ok, thanks Bueno, son pequeñas cosas que hay que aprender Si le pones verde, bueno, pues Ya no vas a poder manejar tu carro Que aparte es bien raro como En México es Negra, es diésel Y acá verde es diésel Entonces Bueno, se me hace curioso Un dato curioso Hay que seguir Pero Me cago Parezco Turista No, eso es diésel No, eso es diésel No, no te amo No, no, no André, be, be, be Sal, de No, no No, sé Quiero No, no, no Quiero Sí, pero más Vancouver también, pero supongo que porque hay más gente acá. Estoy notando un sonidillo al carro, como en el amortiguador derecho, no sé. Vamos a buscar algo de comer porque según iba a llegar cinco y media y son ocho y media, así que pues ya. Ah, mira, aquí está bonito. Aquí está bonito, ¿no? A ver qué encuentro. Esta es la Pacific Highway y no sabía. No, creo que sí, ahí está el lago, sabía. Pero es de noche y voy a ir al Denys. El del downtown de Oregon, había un güey con un cristalazo, entonces mejor encontré a vosotros. ¿Y ese sonido? Es el que digo. Porque ya sé qué es, no es tan grave, pero pues sí es molesto, entonces hay que checarlo. No lo voy a poder arreglar ahorita. Un autozone o algo así, pero... No es tan peligrosa esa parte. Pues son las 10. Solo hay que buscar un lugar para dormir y... Sí, en un Denys, a ver. Hay una aplicación, Campendium, sí, ¿no? Que según te dice los lugares que puedes llegar a dormir y no hay nada cerca. Como rest areas y así, pero para acampar, no. A ver, vamos a ver, si no, en cualquier parking. Sí, ya 12 horas de ayuno. Voy a acabar y ya, vemos qué hacemos. Creo que esta es la mejor, porque ahorita estoy aquí y al parecer tiene 5 estrellas. Por hoy y ya mañana, ya mañana conseguimos algo mejor. Pues no se ve nada, pero ya está bien el área. Hay varios carros. Nada más me voy a lavar los dientes y a chuparla.com porque... 12 y media, entonces... Creo que amanece a las 4 y media, 5. Está bien. Estoy cansado. Entonces supongo que voy a poder dormir. Eso es bueno. Pero ya, si muy acá, pues, para ser viejo, es muy bien. Y ya, ya está bien. ¡Suscríbete al canal!